No, no puedo. ¿Cuál es el caso de la herramienta? La de... Ah, ¿qué? La de la mujer. Ajá. Vas a tener que abrir un asunto que ella. Ok. Ah, ¿qué? Spot, Cerca de Ti, cinco, cuatro, tres, dos. El público quiere música. Sugerencias a dónde ir. Tips de belleza y salud. Los mejores eventos. Conductoras lindas. Cultura y deporte. ¿Y dónde obtenemos todo esto? En Cerca de Ti. Entran imágenes y después... Sacamos el correo. Yo zumba, lleve... Zumba y conciertos. Zumba y conciertos. Cinco, cuatro, tres, dos. Zumba. Ya se me olvidó. Cinco, cuatro, tres, dos. Zumba. Los secretos de la mente. Regalos. Conciertos. Videos. Eh, videos eran mías. Sí, es cierto. Ah, pero bueno. Comida. Cinco, cuatro, tres, dos. Zumba. Los secretos de la mente. Regalos. Conciertos. Comida. Videos. ¿Se dice Pierre? Ya. Este... No, no, grabamos yo lo... Lo de la voz, ¿no? Ya. El... Tu micrófono, déjatelo. Préstame tu micrófono. Sí. ¿Qué prefieres, dos o tres? Ah, pues me quedo atrás, no, porque... ¿Qué quieras? Todos los sábados, que la mañana, ¿cómo? Sí, todos los sábados... Ay. Es que se corregió. A las doce del mediodía, ¿no? No, todos los sábados, de diez de la mañana a doce del mediodía. Ah, ok. El autocorrecto. ¿Sí? Ajá. ¿Seguimos grabando, Quiles? Ok. ¿Vos en off? ¿Mande? ¿Puede? La voz en off. La voz en off. ¿Sí? Voz en off, cinco, cuatro, tres, dos. ¿Yo empiezo? Ajá. Aquí... ¿Dónde? ¿Qué? Aquí podemos decir... Bueno, Paola Guzmán, tú dices y yo digo franco. Entonces, yo digo primero Carla Alvarado, y lo que dices es franco Díaz, y yo digo Paola Guzmán, ¿vale? Para intercalar. Va. Cinco, cuatro, tres, dos. Todos los sábados, de diez de la mañana a doce del mediodía. El programa de revista de RGT Televisión. Cerca de ti, con Carla Alvarado. Franco Díaz. Y Paola Guzmán. Pero, pues, entonces, pásame el nombre de Fren y dame... O sea, mandamos este... ¿Ya? ¿Grabamos otra prueba más grave o así? Básicamente. Este... No, es que te digo, es mucho material para 20 segundos. Aparte que no, en el spot no te lo puedo poner todo tan decodrido, porque luego no se va a entender. Al final va a terminar siendo 34 segundos. Igual fuera con él. No, pero es que lo hicimos muy atropellado, ¿no? Como para editarlo. ¿Qué onda? ¿Podemos cortar dos líneas de arriba? ¿Hasta aquí? Más o menos, ¿cuánto crees que sea? Sin lo último. O sea, sin la segunda parte que grabamos. Esta parte fueron 10 segundos. ¿Y lo de esto otro? ¿Lo que acabamos de grabar? Las dos voces que dijeron... No, lo de voz en off. La voz en off. Ahí quedamos, ¿no? Si acaso te queda algo, le metes a... desapareciendo esto, que es lo que quedaba nada más como apoyo. Pero si te completa con eso, podemos terminar ahí. ¿Funciona más esto? Sí, o sea, está pensado para en un momento dado, si te sobra tiempo esto es como relleno, vamos Sí, nada más corrígelo porque el autocorrector quitó el 10 de la mañana ¿Qué más? Les acabo de dejar el programa ¿Ya pueden sacar máquinas de día? ¿Por qué? Durante la 12 no ¿Qué quieres que sea? Los imágenes de Y ahí viene ¿Cómo ves aquí? ¿Usted quedó fin o no? ¿Otro? 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 ¿Otro bueno? ¿Otro? ¿Y qué has oído? ¿Otro? ¿Otro? Gracias.